Martes 27 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Perú, reflechos con arco a gran altitud. Cazar en altura, a varios miles de metros sobre el nivel del mar, es algo para lo que hay que prepararse a conciencia si no queremos sufrir los problemas propios del reflecho de alta margen. En esta nueva aventura, G-Shockay nos lleva a la región antina de Perú, donde a gran altitud se pondrá a prueba con el arco, las especies tan atractivas como el carneto de 4-4, aquí en Cazabesión.